Continúan las separaciones de Choque en Tierra Amarga. Se dice que Zuleya de la serie se despedirá de la serie y otra actriz la reemplazará. Entonces, ¿Zuleya realmente se está despidiendo de la serie? Si dices que no quieres que Zuleya deje la serie, dale me gusta al video. A ver cuántos de nosotros queremos esto. ¿Zuleya dejará la serie? ¿Cómo morirá Abdul Qadir? Fikret no mató a Abdul Qadir. Le dio otra oportunidad. ¿Abdul Qadir cambiará de bando después de esto? En este video analizaremos el regreso de Asmet a Gazukurova con todos los detalles. ¿Qué pasará en los próximos episodios? ¿Cuándo y cómo dejará a Zuleya la serie? Para esto sin más, no olvides ver el video hasta el final. Hola a todos. Podemos decir que el personal ha cambiado por completo en Tierra Amarga. La separación de Sandi y Gülten cambiará el equilibrio en Zukurova. Con la ayuda de Fikret y Akkan, Gafur y Setin intentarán encontrar a los que mataron a Sandi y Gülten. Bebemos excelentes escenas en los próximos episodios. Mientras tanto, el tema de Asim Solak avanza muy rápido. Si avanza rápido de esta manera, habrá nuevas separaciones. ¿Por qué la rápida entrada de Asmet Solak en Zukurova intimidó a todos? Asmet Solak hará todo lo posible para recuperar sus tierras perdidas. Sandi y Gülten murieron en los episodios anteriores. En los próximos capítulos, veremos que Setin y Gafur están en una búsqueda. Intentarán encontrar al asesino. Zukurova fue afligida por dos dolorosas muertes. Como resultado del desafortunado accidente que tuvieron en el último episodio, Sandi y Gülten quedaron separados de la vida. Mientras todos Zukurova Sandi y Gülten se despedían de su último viaje, las lágrimas inundaron el funeral. Mientras Setin, que perdió a su esposa y a su bebé por nacer, sufre un gran dolor, Gafur, que perdió tanto a su esposa como a su hermana, se queda solo con tristeza. Como decía, la llegada de Solakhaga cambiará el equilibrio. Baab se parará frente a Abdul Qadir y actuará junto con Solakhaga. Todos veremos en los próximos capítulos que Baab obtendrá más poder que Abdul Qadir. Porque Baab estará detrás de este Solakhaga. De esta manera, la mano de Baab se fortalecerá. Entonces, ¿qué pasó en los episodios anteriores? Akan y Fikre cooperaron contra los hombres de Solakhaga mientras que Baab dejó al lado de su hermano Abdul Qadir y se fue al lado de Solakhaga. Cuando Fikret y Akanh, que asaltaron la casa de Solakh, sacaron un arma y trataron de intimidar, Solakhaga enloqueció de ira. Más tarde, Fikret aprendió una verdad. Se había enterado de que Abdul Qadir había matado a su tío Ali Ramed Fekeli. Es hora de vengarse de Fikreth. Fikreth, que se enteró de que Abdul Qadir había matado a Ali Ramed Fekeli, estaba angustiado. Si bien fue duro con Uziye y Zuleyha por ocultárselo en el último episodio, trató de hacer que el tío de Abdul Qadir pagara el precio por matarlo. Pero Abdul Qadir no mató. Nadie podía pararse frente a Fikreth, quien tomó su arma y fue tras Abdul Qadir. Fikreth atrapa a Abdul Qadir pero no lo mata. Hablas o te mueres, dijo. Pero él le había dado otra oportunidad. Sí, ahora vamos a Solakaga. Cambió de táctica contra Zuleyha. Zuleyha, que se enteró de que sus lugares fueron saqueados en el último episodio, se enfrentó a Solak y le pidió cuentas. Si bien Sukurova apreció el coraje de Zuleyha, Solakaga cambió de táctica cuando se dio cuenta de que no intimidaría Zuleyha. Mientras Fikret o Akan estaban repartiendo ayuda en las aldeas, llegaron con sus hombres e hicieron un movimiento que sorprendió a todos. Zuleyha, quien terminó su relación con Akan, pasó por un momento muy difícil. Otro peligro que acecha a Zuleyha, que se ha convertido en el objetivo de Solakaga, es Baab. Dices que Baab tuvo una pelea con Abdul Qadir debido a sus acciones. Todos conocemos la obsesión de Baab con Zuleyha. Y su obsesión alcanzará proporciones aterradoras. En los próximos capítulos, veremos que Baab dañará a Zuleyha. Lo más probable es que la secuestre y la mantenga como rehén por un tiempo. Mientras tanto, veremos que Fikret y Akan y Musoglu actúan juntos. El destino de Zuleyha, que ha estado sufriendo desde el principio de esta historia, no volverá a cambiar. Había estado atrapado entre Yilmaz y Demir antes. Ahora permanecerá en un estado de suspenso entre Fikret y Akan. Sin embargo, se dice que Zuleyha se despedirá de la serie al final de esta temporada. Veamos qué tan cierto es esto y qué tan falso es. Si me preguntas, Zuleyha jugará durante una o dos temporadas como esta, y lo más probable es que el final de la serie termine con el final feliz de Zuleyha y Akan. Sí, amigos, hemos llegado al final de otro vídeo. Es suficiente por ahora. Nos vemos en un nuevo vídeo. Adiós. 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 Adiós.